Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Si tan solo tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera oír su voz Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús 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 Su nombre es Jesús